Esta es una nueva emisión de TBS4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional presenta como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. ¿Cuándo llega la vacuna? Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. ¿Qué implica el aislamiento social, preventivo y obligatorio? Que a nadie le falte el trabajo, la dignidad del trabajo y un salario justo, dijo el Papa. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. Los junios del antiproyecto. La Organización Mundial de la Salud revela cuál es, hasta ahora, la vacuna más avanzada contra el COVID-19. La científica principal del organismo explicó que, en general, toma de 8 a 10 años llevar una vacuna al mercado. Pero se pretende ahora cortar ese periodo a un mínimo sin precedentes. La carrera contrarreloj por encontrar una vacuna contra el coronavirus comenzó poco antes de que la infección se convirtiera en pandemia. Pero a día de hoy, no se sabe con certeza cuándo se logrará y, en un escenario menos optimista, tampoco sabemos si sucederá. ¿Cómo y cuándo estará lista la vacuna para la COVID-19? A pesar de la dificultad que presenta el nuevo coronavirus, un desconocido que toma por sorpresa al organismo humano, se han logrado resultados con rapidez, en parte por los estudios realizados para desarrollar las vacunas para otros coronavirus previos. Además, la publicación del código genético del SARS-CoV-2, identificado por científicos de China, permitió a otros laboratorios incorporarse a esta iniciativa. Si somos realistas, hay que considerar tres posibles escenarios para saber si habrá o no vacuna y cuánto tiempo deberemos esperar por ella. Escenario óptimo. Creación rápida. En el supuesto más optimista, se crearía una vacuna recombinante en un plazo de tiempo relativamente corto. Tras hacer las pertinentes pruebas en animales, se probaría en humanos a mediados del último trimestre del 2020. Normalmente, el protocolo para desarrollar vacunas implica el diseño, test en animales y, finalmente, pruebas en personas. Si funcionan sin efectos adversos, se aprueba su producción a gran escala. Escenario aceptable. Vacuna comprobada en 2021. Este sería el supuesto más probable. Una vacuna comprobada contra el nuevo coronavirus estaría lista para principios del 2021. Esto podría implicar una extensión del período de aislamiento para la población mundial. En ocasiones, las vacunas requieren un largo tiempo de evaluación, porque se presenta el inconveniente de que los virus vivos inoculados evolucionen y se fortalezcan dentro del organismo, provocando nuevamente la enfermedad. La mayor parte de los científicos se basan en la experiencia con otras vacunas para vaticinar que harán falta al menos 18 meses para comprobar si la nueva inmunización funciona. El peor escenario. Sin vacuna efectiva. Existe la posibilidad de que no sea posible encontrar una vacuna efectiva a mediano plazo. Esta circunstancia provocaría que tuvieran lugar alrededor de 35 millones de muertes entre personas de cualquier edad en los próximos años. Además, este supuesto implicaría el resurgimiento de nuevos brotes, el prolongamiento de cuarentenas y un impacto negativo todavía mayor en la economía. Parece un escenario apocalíptico, pero no debería sorprendernos demasiado. Por ejemplo, hoy en día aún no existe una vacuna contra el SARS que surgió en 2003 y convivimos desde hace décadas con los virus VIH, del dengue o del ébola, que aún no cuentan con vacunas de efectividad comprobada. La pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo a trabajar en la búsqueda de una vacuna, pero seguirá haciendo daño durante varios meses más, en el mejor de los casos. Por este motivo, aunque la vacuna se distribuya antes de lo previsto, los especialistas insisten en que la mejor alternativa es contener y suprimir los contagios, todo lo que sea posible mediante la aplicación de medidas higiénicas, el distanciamiento social y el autoaislamiento, así como estar psicológicamente preparados. Compartamos el reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre COVID-19 en Argentina. 2.744 los casos confirmados de coronavirus en la fecha de ayer en la República Argentina, 93,7% de los mismos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,9% residencia en el Chaco y son 12 las provincias que no han confirmado casos en la fecha de ayer. 69.941 casos confirmados en el país en lo que va al transcurso de la pandemia, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, 154 casos cada 100.000 habitantes, 36 años la edad mediana, 7,8% de los afectados continúan siendo los trabajadores de la salud. 1.403 las personas fallecidas por coronavirus en el país, una tasa de letalidad del 2%, tenemos una tasa de mortalidad de 30,5 personas por cada millón de habitantes en la República Argentina, la transmisión comunitaria sostenida la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de Buenos Aires, excepto en Bransen, Campana, Cañuelas, Zárate y Exaltación de la Cruz. En el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en Neuquén, su capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 23 las provincias que han confirmado casos, Catamarca continúa sin casos detectados, confirmados por diagnóstico, y son 3 las provincias que en los últimos 14 días no han confirmado casos, que son San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Qué implica el aislamiento social preventivo y obligatorio? Que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos aceptados o tareas especialmente autorizadas. El distanciamiento social preventivo y obligatorio implica el uso de tapabocas de modo obligatorio, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación de ambientes y desinfección de superficies. En lugares cerrados no se pueden reunir más de 10 personas cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% de la capacidad del lugar. ¿Qué está prohibido? Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas, cines, teatros, clubes, centros culturales, transporte público de pasajeros interurbano, interjudiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales, y la actividad turística. Así como, con respecto a las clases presenciales, el Ministerio de Educación, con asesoramiento del Consejo de Rectores y de Expertas y Expertos, evaluará los protocolos necesarios para que en el futuro puedan evaluarse retornos progresivos en ciertas áreas geográficas específicas. Mientras tanto, continúan suspendidas las clases presenciales. Cuídate, cuidame, cuidémonos. Cumplamos estos protocolos que son para el bien de todos. El pasado primero de mayo, el Papa Francisco pidió por todos los trabajadores para que sean justamente remunerados, para que puedan tener un trabajo digno y gozar de la belleza del descanso. En su homilía, el pontífice recordó que el hombre con su trabajo continúa la obra creadora de Dios, y subrayó que también hoy la dignidad de muchas personas es pisoteada, e invitó a luchar por la justicia en el mundo del trabajo. Agregamos desde Comarca TV y desde la mirada teocultural que la liturgia referida muestra la tensión entre Dios y el Dios mercado. Dios creó un creador, creó el mundo, creó al hombre y le dio una misión al hombre, administrar, trabajar, llevar adelante la creación. La palabra trabajo es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios. Llevó a cumplimiento el trabajo que había hecho y cesó de hacer la obra que había hecho el séptimo día. Y así entrega esta actividad al hombre y le dice, debes hacer esto, cuidar esto, debes trabajar para crear conmigo, como dice el Señor, para que este mundo vaya adelante. De tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios. El trabajo humano es la vocación que ha recibido el hombre de Dios para el fin de la creación del universo. El trabajo es lo que asemeja al hombre a Dios porque con el trabajo el hombre es creador, tiene esa capacidad de crear, crear tantas cosas para que así la familia pueda ir adelante. El hombre es un creador, pero crea con el trabajo. Esta es la vocación y dice que, dice la Biblia que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es decir, el trabajo tiene dentro de sí una bondad. Crea la armonía de las cosas, belleza, bondad. Y envuelve a todo el hombre en su pensamiento, en su sentir, en su actuar, a todo el hombre. Está involucrado en el trabajar. Es la vocación primera del hombre, trabajar. Y esto da dignidad al hombre. La dignidad que le asemeja a Dios, el trabajo. Una vez en una Cáritas un hombre que no trabajaba y que iba a Cáritas a buscar algo para su familia, el empleado de Cáritas le dijo, al menos usted puede llevar el pan a casa. A mí no me es suficiente esto. Yo quiero ganar el pan para llevar a casa. Le faltaba la dignidad, la dignidad de hacer el pan, él con su trabajo y llevarlo a casa. La dignidad del trabajo que es pisoteada, lamentablemente, en este tiempo. Este es el momento que le dedicamos a reflexionar y a escuchar los consejos del viejo profesor. Los argentinos hace algo más de cuatro décadas vivimos en un antiproyecto que nos ha sido impuesto. Sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, y cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y quehacer es tarea de todas y todos. Por eso, esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el filósofo argentino, el profesor Gustavo Sirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto del país. Ejes que están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Cada proyecto nacional genera, autoriza, limita, persigue un cierto tipo de locura en la sociedad. Será conveniente analizar bajo este criterio la historia de la locura en la Argentina, analizando, entre otros, los estudios de José Ingeniero y de Ramos Mejía. El mes de junio está cargado de hechos que muestran descarnadamente de qué es capaz el antiproyecto y sus personeros. Un 16 de junio de 1955, la oposición al proyecto de la justicia social muestra su ferocidad y odio cuando la Fuerza Aérea Argentina bombardea su propio pueblo en la Plaza de Mayo, al que convierte de ese modo en el enemigo interno y, mediante el terror, va preparando el camino para el golpe de Estado que se perpetrará pocos meses después, el 16 de septiembre de ese mismo año, en 1955, cuando, en nombre de la libertad, se usurpó el poder y se trajo la muerte y el sometimiento. muerte que queda acreditada con el fusilamiento sin juicio previo de los generales Juan José Valle, Raúl Tanco y el teniente coronel Cogorno, perpetrado el 12 de junio de 1956 a manos de la dictadura de Aramburu, a quienes mandó ejecutar por haber intentado recuperar la soberanía popular que había sido usurpada por ellos, por los dictadores militares que los mandaron matar. Dentro de pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en la que quedan nuestros ideales. Palabras del general José Valle al presidente del régimen fusilador por general Pedro Eugenio Aramburu antes de que terminara con su vida y la de 26 personas más. El teniente general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, presidente y vice del gobierno de facto de la autodenominada revolución libertadora, estaban al tanto de un intento por recuperar la democracia por ellos arrebatada, pero decidieron no abortarlo con el fin de aprovechar el hecho para extremar la represión, para dar una señal muy clara, ejemplificadora al pueblo que intentara rebelarse contra la opresión. También en un mes de junio, en la noche del 9 de junio de 1956, en Lanús, seis detenidos fueron inmediatamente fusilados. Tanto otras 12 personas fueron llevadas por la fuerza de seguridad a José León Suárez para asesinarlas a sangre fría, lo que así hicieron. Otro junio, el 20 de junio, pero ahora del año 1973, en ocasión del regreso definitivo a la Argentina de Juan Domingo Perón, luego de casi 18 años de exilio y proscripción, emerge nuevamente el antiproyecto intentando fracturar el cambio que las mayorías populares por años esperaron. La masiva movilización popular que fue a recibir a su conductor quedó en medio de facciones que se atribuían respectivamente la representatividad de Perón conductor, las que se enfrentaron violentamente frustrando el reencuentro del pueblo con su líder quien producto de la violencia desatada tuvo que aterrizar en Morón en lugar de hacerlo en Ezeiza donde millones de argentinos lo esperaban. Junio. El presidente Héctor Cámpora viajó a Madrid para acompañar al general en lo que sería su retorno definitivo a la patria. El jefe de Estado español Francisco Franco los despide en el aeropuerto de Barajas. Pese a su larga estadía en España el general Perón nunca lo había visto personalmente. Esta vez sin vallas de ninguna naturaleza el general Perón volvería en triunfo al país del que una minoría facciosa lo había expulsado 18 años atrás para tributarle a su pueblo un último acto de servicio. 20 de junio. Por la mañana inmensas columnas de gente avanzan hacia la autopista que conduce a Ezeiza donde se levanta el palco al cual pugna por acercarse esa marea humana. Desde allí según se ha programado Perón hablará al pueblo. La inmensa concurrencia llegada desde los ámbitos más lejanos del país se distribuía sobre la avenida así como en los bosques adyacentes. Todo era algarabía cánticos festejos pero el drama estaba agazapado. Eran aproximadamente las 14 horas cuando francotiradores apostados en lejanos árboles comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la desprevenida e indefensa multitud sembrando el pánico y la confusión. A su vez fuerzas encontradas del peronismo comenzaron a atacarse por el control del palco desde donde el general se dirigiría a su pueblo enlutando la fiesta de ese pueblo que había aguardado y luchado durante 18 años por el regreso de su líder. El vicepresidente en ejercicio de la presidencia Vicente Solano Lima consideró oportuno comunicarse con el avión que traía a Perón disponiendo que el mismo aterrizara en la base aérea militar de Morón. Allí tocó tierra el jefe justicialista a las 16 y 45 horas. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que aunque desarrollada embosadamente no por eso ha dejado de existir. A lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar tras designio no por inconfesable menos reales. Nosotros somos justicialistas levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominales. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Los que pretestan lo inconfesable aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos no pueden engañar a nadie. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Les aconsejo que cesen en sus intentos porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarnuelto. Finalmente en otro junio el 12 de junio de 1974 en sus dos discursos será el propio Perón por tercera vez presidente de los argentinos quien advierte de qué modo las fuerzas de la antipatria estaban operando en las ondas. Por la mañana cuando en su discurso dijo vine a hacer la liberación y no a consolidar la dependencia. No se estaba hablando de lo que iba a ser el antiproyecto que se iba a consolidar después de su muerte. Y ese mismo día a la tarde frente a una plaza de mayo espontáneamente colmada de pueblo despidiéndose y demostrando a propios extraños que era él por sí mismo quien convocaba por el proyecto que se había encarnado en la Argentina y no los aparatos de los unos o los otros como algunos pretendían. Los junios han sido antesala del proyecto de No País de la preparación y consumación de lo que hoy llamamos antiproyecto. Me es testigo de la ferocidad de los que creen que todo les pertenece de los que en nombre de la libertad entre comillas pero que en realidad libertad de comerciar trajeron el dolor y la muerte al pueblo argentino. El de la defección de un sector de las fuerzas armadas que en lugar de luchar contra un enemigo externo real llevaron a cabo varios golpes de estado en los que paso a paso fueron ganando los golpes de estado pero a la vez perdiendo la guerra lo que hicieron en el 55 y en el 76 también. Hoy la pandemia lo demuestra todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida la propia y la ajena respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar lo que debemos realizar lograrlo reclama fidelidad cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general poniendo en peligro la salud pública se traicionan las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara al antiproyecto proyecto no país de muerte que nos rige desde hace varias décadas y cuando ululan los que más que irresponsables acreditan ser cómplices de este antiproyecto. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos. El trabajo es lo que sostiene el modelo de vida ahora y después de la pandemia. Música Música ¡Gracias!